Hola, ¿qué tal amigos de TV Libertad? Nos encontramos en el municipio de Salamanca, donde nos acercaremos con los almantinos para preguntarles qué opinan ellos acerca de que el gobernador del estado está catalogado como uno de los candidatos presidenciables a la República del 2024. Recordemos que la última encuesta que hicimos aquí en el municipio petrolero, pues la mayoría, si no es que casi todos los encuestados dijeron que pues no lo conocen y que tampoco conocen los resultados de su trabajo. Con estos antecedentes vamos a conocer las opiniones de si realmente los almantinos consideran que Diego Sinue podía llegar a la silla grande. Acompáñenos a conocer las impresiones. Diego Sinue. Diego Sinue. ¿Conoce su trabajo? No. Pues no hay información, o sea, poca información, ¿verdad? De lo que ha dicho él. ¿Cuál es la respuesta? No, creo. Cuatro. No creo, porque hay un punto que es la seguridad donde está en contra de eso. ¿Sí? Pues... ¿Qué piensa que bien? Regular. Yo pienso que sí. ¿Qué piensa que sí? Cuatro. Sí, ya lo sabía. ¿Qué opinan ustedes? Sería bueno. ¿Estás donde se va por eso? Pues... A lo mejor sí. ¿Sí? ¿Cómo considera que ha sido su trabajo? Bueno, pues ojalá. Ojalá. Sí, claro. Siempre ha votado por el pan yo. Nomás de oído, porque no, 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 no lo conozco. Pues si se avienta, pues a ver qué le pasa. Es de qué, del pan. Pues sí, ojalá que quede, porque ya este moreno ya no, no está sirviendo. No, no, no lo conozco, pero pues ya sabemos quién es. No, 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 no lo conozco. No, no. No, no. No, no lo conozco. 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 No, no lo conozco.